Música Fluyen las canciones originales Con el canto Es una verdadera expresión de nuestro folclor Con auténtica naturalidad Es la voz de Rosario Morales Y los cheleros del escenario Con elegancia, con sentimiento Y con mucha pasión Para todo el Perú Desperté llorando Porque soñé que te perdía No soportaría Verte mi amor en otros brazos Desperté llorando Porque soñé que te perdía No soportaría Verte mi amor en otros brazos Esos comentarios Y las malas lenguas Me hacen sangrar corazón mío Me hacen llorar mi mala suerte Esos comentarios Y las malas lenguas Me hacen sangrar corazón mío Me hacen llorar mi mala suerte Y las malas lenguas Y las malas lenguas Que se llorar mi malas lenguas Y las malas lenguas Y las malas lenguas Y las malas lenguas Desperté llorando porque soñé que te perdía, no soportaría verte, mi amor, en otros brazos. Desperté llorando porque soñé que te perdía, no soportaría verte, mi amor, en otros brazos. Esos comentarios y las malas lenguas me hacen sangrar, corazón mío, me hacen llorar mi mala suerte. Esos comentarios y las malas lenguas me hacen sangrar, corazón mío, me hacen llorar mi mala suerte. Toda la vida por Ayadiri, Automotriz Juancho. Mejor prefiero morir para nunca más sufrir, las pesadillas de amor nunca más me harán llorar. Mejor prefiero morir para nunca más sufrir, las pesadillas de amor nunca más me harán llorar. Que dice la gente linda de Yunguyo, así se goza. Y nos vamos a acorar toda la vida. Rosario Morales Rosario Morales Gracias.